Hola, buenos días. Buenos días, Hilari. Bueno, tenemos un tema que muchas de las veces nosotros como personas del mundo terrenal que no sabemos de fisioterapia, ¿Verdad? No sabemos la importancia de lo que es pues una pues una terapia pues operatoria. Platícanos un poco en qué consiste. Bueno, mira, la importancia de la fisioterapia es tanto antes como después. Para que tengas una mejor recuperación pues también este podría haber una fisioterapia preoperatoria para pues empezar a fortalecer y que los resultados después de la cirugía postoperatorios pues sean mejores o más también más rápidos. Más rápido. Ajá. Y después de una cirugía pues primeramente lo que se busca es disminuir el dolor y la inflamación que queda después del proceso quirúrgico y ya este más adelante empiezas como con movilizaciones pasivas que son las que haces tú mismo como terapeuta y siguen las movilizaciones activas que ya son las que hace el paciente y se empieza a fortalecer la pues la zona que fue la afectada. Entonces pues prácticamente la fisioterapia postoperatoria este se basa en eso. Primero como manejar los síntomas que quedan y después en empezar a fortalecer para que la recuperación pues sea más rápida y más pues tu movimiento lo recuperes pues como en el mayor porcentaje posible. Estamos hablando que la terapia postoperatoria nos ayuda en el caso por ejemplo si fuera operado yo de una pierna de no sé de un hueso te ayuda pues a recuperar la movilidad este pues en mayo pues muchas veces hasta se pudiera decir que a lo mejor se podrían se evitan alguna secuela que te pudiera quedar. Sí, 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 este pues realmente a veces no lo consideramos no consideramos la importancia de la rehabilitación pero siempre después de una cirugía pues sí es muy importante este como esta parte porque tu recuperación pues es más favorable mejor tu movimiento lo recuperas pues más más rápido y más completo. Estas terapias pues me supongo que deben de venir acompañadas por alguna recomendación médica donde el médico a lo mejor les manda algún esquema de lo que de lo que fue el que le hicieron para que de acuerdo a eso ustedes se basen. Sí, siempre es acompañado de pues del cirujano que lo realizó ya sea el trauma o así siempre se acompaña de eso este pues la rehabilitación. Y que también sabemos que hay esta misma pues terapia también a veces se puede aplicar no sólo para la cuestión de si te compusieron algún hueso sino que también cuando son operaciones este pues estéticas también porque pues muchas de las veces ahorita está muy de moda la cuestión de las operaciones estéticas para más que nada para las mujeres y qué importancia tiene en la cuestión de pues de tomar la terapia en si yo pues me hice una operación estética no sé reducción de papadas de cachete qué importancia tiene bueno después de una cirugía así pues si te queda como algo de inflamación y así lo primero que se utiliza que se empieza a realizar pues es como la disminución de la inflamación y pues tus resultados se ven pues son más rápidos son más visibles más rápidamente que en parte era de lo que hablamos la primera vez que vine este que también se complementa después ya sea o sea son masajes para drenar más aparte ya un tiempo después podemos empezar a incluir lo de la radiofrecuencia y tus resultados son más visibles más visibles bueno pues ahí está hay que pues muchas veces ignoramos la importancia de todo este tipo de esquemas de 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 las sesiones de fisioterapia pero pues ya vimos en qué se puede aplicar no sólo es si 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 tiene un malestar si cargo algo mal o si o si este practica un deporte y sus músculos andan pues fatigados, cansados no solo aplican eso, ya escucho también pues la cuestión de las operaciones le ayudan a recuperarse mucho más rápido, a que le queden menos secuelas de las que pueden a lo mejor a veces quedar y disminuir esa cuestión y también pues en las operaciones estéticas que están mucho, mucho, mucho muy de moda y que pues ayuda a lo que es a desinflamar lo que es más rápido la cuestión de que llevó el proceso de operación y pues algún teléfono o donde te puedan localizar el domicilio igual este también pues no solo llegar a una fractura, también en un esguince o así pues también puede entrar la fisioterapia para que tu recuperación pues sea mejor, más rápida para los que son deportistas que están expuestos a pues a entrenamientos bien rigurosos y que muchas de las veces pues al forzar el cuerpo pues resulta que hay este tipo de lesiones tan comunes, los esguinces en el deporte y que muchas de las veces con reposo queremos que se recupere y que sabemos que muchas de las veces una semana quince días y regresamos y sigue el esguince ahí porque no fue tratado exactamente domicilio mi teléfono es cuarenta y cuatro treinta y uno ochenta y tres noventa y uno veintisiete el del consultorio es treinta y seis tres diecinueve catorce el domicilio es en avenida Morelos trescientos diecinueve consultorio Santa María bueno ya escucharon a los que van a estar en constante entrenamiento para las carreras del de septiembre pues se supone que la promoción de de la de las terapias eran nomás hasta el mes de agosto pero no sé aquí está nuestra fisioterapeuta ya que les diga si les da promoción hasta el mes de septiembre si la promoción sigue vigente todavía el mes de septiembre bueno ahí está mes de septiembre si es ciclista si es atleta si es a practicar atletismos y bueno si simplemente se lastimó pues vaya aquí con nuestra fisioterapeuta Hilary León Hilary muchas gracias gracias